Oh, pues me gané un viaje con tu pago pa' Miami. Envíe su número de token para reclamar su premio. Ok, ok, Miami. Allá voy. Mira, el que no participa no puede ganar. El que no participa no puede ganar. Si no participaste, ay, ¿para qué le vas a dar? Buscando que te dejen, ay, sin un kiki. Sabiendo que tus datos son solo para ti, ay, son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Tú sabes que tus datos, ay, son solo para ti. Solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, nosotros recibimos en este momento ahora una chica que es una amiga que he tenido la oportunidad de compartir con ella a nivel laboral, a nivel personal. Aquí está con nosotros, Aris Lady Jiménez. ¡Bien! ¡Eso! Tú sabes que aquí no hay dinero, Mix. Yo te dije, tú la depositaste. No, eso con cariño, eso con cariño. Yo soy de la casa, Albert. Lo que pasa es que, Aris, déjame decirte. Canta, baila, se de patilla, lo hace todo. Que en un momento determinado ganó en este programa Buscando el Éxito. Ya lo sabes. ¿En qué año fue eso? Me gané un dinero, mi amor, 2014. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue que usted se ganó? Me llevé 250 mil. ¿Qué? ¿250 mil en el 2014? Hace 10 años. O sea que ya tú sabes, con eso saqué yo una jipetica. ¿Y qué canción fue la que te dio esa victoria? Esa canción fue fuerte. Cuidado si la pone, Omix. Yo canté de Ugly Houston, no tengo nada, ¿cómo se llama en español? Pero es una canción, ya tú sabes, que fue un amigo que me la refirió. Me dijo, canta esa. ¿Y por qué tú le dices algo que no te la ponga ahora? Bueno, porque hace 10 años las cuerdas vocales tenían su forma. Que Aris Lady no está golpeadita. ¿Y cuál, por ejemplo, tú puedes manejar ahora, no? Para arrancar, para que el público... ¿Arrancar cantando? ¿Que tú estabas fuera del aire cantando, Aris Lady? Estábamos como calentando los motores. Tú sabes que hay una canción, Albert, que yo la canté también cuando participé, pero que yo se la dedico a mi padre. Mi padre que no está conmigo, porque esta canción tiene una historia muy linda. Dice así, oye como dice. Y siempre. ¡Wow! Señora, una fanbarria, ahora sí una fanbarria. ¡Bárbara! ¡Ay, qué lindo! ¡Ari! ¡Ari Lady! Una mujer que canta, que ha estado en programas y en proyectos tan importantes. ¿Por qué últimamente en vez de yo verla cantando, animando, yo la veo como en un pleito, en un chisme, en una pelea negra, no me lo hagas. ¿Qué está pasando? Te tocó una etapa difícil. Pero difícil, Albert. Yo veía esos bochinches y yo decía, y eso es de verdad. Pero un viejo adagio dice que se le tira piedras al árbol que da frutos. ¿Tú entiendes que lo que están haciendo es tirándote piedras porque te han visto desarrollarte y no quieres que llegue? Yo siento que hay como un calambre porque bien es cierto que crucé el peaje hace unos añitos porque yo duré tres años con Don Hochi, que lo digo con tanto orgullo. En ese temprano todavía. Ahí yo conocí a Ari Lady, sí. Exacto, cantando en la banda, pero que humildemente yo estaba de corista. Entonces, cuando las chicas me han visto exponiendo quizás mis ideas, mi punto de vista no es tanto de su agrado. Pero ven acá. Yo simplemente doy mi humilde opinión. Sí, pero ¿qué fue lo que detonó esa humilde opinión? Porque en realidad te he visto en todos los programas y dije, pero ¿y qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Que de ahí se prendió ese fósforo y estalló todo. ¿Tú sabes que no es un deporte más extremo que dar tu humilde opinión? No, simplemente eso pasó. Todo comenzó con directo al show. La gente sabe que duré tres años con Wilson Sweat. Y cuando él despincula a las chicas de directo al show fin de semana, donde estaban todas las duras, Amelia Alcántara, Ana Carolina, Sandra, Sandra mía. Y eso cuando yo... ¿Y las otras no? Sandra es mía. ¿Viste que ella arrancó? Hay problemas por el otro lado, no sé qué es lo que pasa. Pero cuando él las desvincula... Pero, 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 espérate. ¿Para qué tú me sigas diciendo? Ari, es que yo no entiendo por qué tú me hablas de problemas donde tú eres una chica... Tan sana. ...dulce, sana, dispuesta, amable, sonriente. ¿Por qué llegan a esos niveles? O sea... Sí, no entiendo de verdad. O sea, es que ellas simplemente no me conocen y creo que se han llevado de lo que ven en una opinión, Albert. Tú sabes que todo el mundo no está dispuesto a escuchar cuando le dicen, eso no lo hiciste bien. Pero, ¿quién específicamente tú haces el comentario cuando Wilson desvincula a las chicas de directo al show? Yo hago el comentario dirigido a todas. Ok. Como a todas les sirvió el sombrero, todas se pusieron mal. Y muchas, bueno, pero específicamente, la More me escribió un DM. Y ahí comienza... La More, Amelia. Exactamente. Ahí comienza el problemita de ella conmigo porque yo no tengo problema con nadie. ¿Y qué te dijo Amelia? Eso fue feo. Me dijo muchas cositas que no se pueden decir en pantalla. Pero a partir de ahí, yo trato de buscar las partes, nos topamos en una ocasión, le busco el lado y ella sigue insistiendo en que no, en que no hay problema, me tiene bloqueada. Ya no puedo con eso. Está bien, pero una cosa, Ari, cuando tú me hablas de estos temas que desvinculan, que hay un comunicado, un asunto. ¿A qué se debe todo esto? Porque dentro de lo que, bueno, lo que yo he visto y lo que he aprendido en este medio, es como que el tema de la estabilidad en un medio es... Importante, sí. Es parte de una credibilidad a un cliente. Y entonces ahora sí, mañana no, hoy estoy contigo, mañana estoy con otro. ¿Tú entiendes que eso se debe al dueño del espacio o a los talentos? Claro, todo se debió a eso y yo como trabajaba ahí, apoyé a mi jefe y a las chicas no les gustó. Tú sabes que él como que creó ese bochinche de que te desvinculo, no te desvinculo, te quedas ahí. Esa es la palabra de Wilson. Y eso creó como que mucho... Esa es la palabra de Wilson, no me la utilicen en otro lado. Eso creó mucho morbo y eso fue lo que me involucró a mí por formar parte de ese proyecto. Y tú sigues ahí todavía. No, él me desvinculó. ¿También? No, 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 espérate. Después que tú defendiste... Ese fue el bochinche que muchos dijeron después que me tomé mi pleito para mí defendiéndolo, que ese día dijo que hasta me ascendió, que me iba a aumentar el sueldo y todo, a los tres meses más o menos me desvinculó a mí. Pero una cosa, Aris, eh, eh... Pero ya va, Albert, ya va. ¿Qué fue lo que pasó? Porque he visto algunas entrevistas, como tú te emocionas cuando hablas de Wilson Sweat. Incluso tú has dicho que tú lo amas. ¿Qué fue lo que pasó para que Wilson, sabiendo que tenía una mujer leal, súper talentosa, como tú a su lado, haya tomado esa decisión? Mira, hubo un momento que entre los tantos cambios que se hicieron en el proyecto, donde se le da mucho valor a figuras que llegaron en un día, uno se siente como sin valor, como que no te prestaba mucha atención, y es donde yo me tomo mi espacio para mí. Yo decido empezar en otro proyecto, a él no le gustó, y es entonces donde se da la desvinculación nuestra. Lo amo y lo quiero mucho porque me dio muchísima oportunidad. Es un hermanito que me ha dado la vida. Pero ya cuando se dan las diferencias, a él no le gustó tanto, y yo pues se lo respeto. Pero tú entendiste que él no te estaba dando el valor por otras figuras que se estaban acercando al espacio. Cuando él entra a la plataforma de Telemicro, su cabeza comenzó a crear muchas cosas. Y yo pienso que él flojó lo más seguro que él tenía, que era su equipo de directo al show inicial, con el que empezó y le da toda su campaña y todo al nuevo proyecto, que es donde las chicas creen que uno tenía algún tipo de celos. No es celos. Tú que trabajas con alguien y tú sabes que tú estás desde el día cero guayando la yuca, y llega otro y de la noche a la mañana está en primera plana, y tú vienes desde atrás y no sales ni siquiera en una primicia, nada, tú dices, concha. Pero ¿a quién te refieres específicamente que tú pudiste sentir eso, Aris Lady? No, al equipito que entró, que se sintió mal. ¿Quién fue que entró? Cuando yo bombardé. La misma. Ah. Mira una cosa, Aris. Cuando yo sangré. Pero realmente, a nivel de agradecimiento, tú pasaste por la mano de Nelson Javier, el cocodrilo, Jochi Santos, Wilson, que también tiene un tiempo valioso en el medio. Ese aprendizaje y esa oportunidad que tú tuviste, no muchos ni muchas la tienen. ¿Cómo tú valoras eso al día de hoy en tu carrera? Wow. Amar. Tú se has dado en el clavo, Albert. Yo me siento sumamente bendecida y agraciada. Porque son figuras que en un momento yo las veía en la televisión. Los padres de la comunicación. Mi amor, los padres de la comunicación. Y yo tenerlo al lado, eso me llena de orgullo. Yo inclusive, ahí hay comentarios de muchas como esta chica Fogón, que quiso como detractarme y decir, tú que estuviste con los grandes, no has hecho nada. Sin embargo, para mí, yo siento que mi trayectoria va muy bien. Porque al contrario, no he sonado porque iba limpia. Ahora, el momento de dar mi opinión, cuando ya no me ven tanto cantando, es donde vienen como los contratiempos y el encuentro con estas chicas que no están acostumbradas a que le diga, usted no lo está haciendo bien. ¿Qué es mi opinión? Nunca me he metido en lo personal. Hablando de manera laboral, y ese es mi trabajo. Y entiendes, Ari, que te vas a quedar en esa misma línea, como que estudiando. Sí, porque te vemos ahora los dueños del circo también. Sí, como que estudiando, que una que otra figura, y fulano, sí, este sí, este no, este debe estar aquí, este se tiene que quitar, este lo está haciendo bien, este lo está haciendo mal. O tú quieres, en un momento determinado, dejar de estar habiéndote frente, porque realmente esa no es tu vibra. Yo que te conozco, yo sé que ahora mismo... Es como más artista. Yo no, lo que pasa es que hoy día, lamentablemente, el público le está pidiendo algo muy difícil a los comunicadores. El público le está pidiendo algo que puede ir en contra de muchas personas que no tienen ese principio. Entonces, quieren ver sangre, quieren ver enemistad, quieren ver... Sí, pelea. Y hay dos opciones. Una, o te va por esa corriente, o te quita y que sea lo que Dios quiera. Pero tú estás entrando en una corriente que está pidiendo el público. Exacto, mira qué pasa. Me ha tocado, porque desde que entro con Wilson Sweat, es un programa de farándula. Entonces, la farándula de este país, usted la conoce, lo mismo que tú dices, la gente quiere sangre. Yo siempre me he manejado, Albert. Ese fue el punto que detonó todo. Pero ya fuera de ahí, me ha tocado. Si sigo, obviamente, en los sueños del circo, que es el propósito por ahora, donde me siento muy bien, es mi opinión. Tengo que seguir esa línea. Obvio que tengo proyectos a futuro, que me gustaría que la gente conozca lo que yo tengo para dar, que es mucho, porque soy una chica que me considero muy capaz. No hay multifacética. Entonces, es como abriéndome brechas. Yo estoy dejando que la vida me ponga, y yo tratando de dar lo mejor de mí. Tú sabes, tengo la oportunidad. La pitoniza me trajo aquí, y es el primer proyecto que me conecta de manera estable en Santo Domingo. Entonces, pienso aprovecharlo. Y atención, Ricardo Santos, allá, productor de las oportunidades en este emprano todavía. Tenemos que llevar a Isa ahora a una opinión. Claro. Una humilde opinión. Claro. No, tú sabes que cuando veías algunas entrevistas tuyas, donde te emocionabas muchísimo, yo siento que hubo más que una desvinculación de parte de Wilson contigo, porque te noto dolida, te noto herida, porque una persona cuando habla de otra y salen lágrimas de sus ojos, Aris Lady, no fue por un simple desacuerdo. Y yo quisiera que tú, honestamente, en este espacio, pudieras comentarnos un poco, porque pude leer los comentarios que decía, pero no termina de decirnos en realidad qué fue lo que pasó, porque tal vez él se molestaría si tú no le notificaste, o que fuese detonante esa palabra que Aris Lady dijo, Wilson, te amo, eres mi hermano, pero no puedo. Tú sabes qué pasa, Bárbara, que las cosas no te afectan porque alguien quiere hacerte algo, te afectan de quien viene. Entonces, simplemente, como lo amo muchísimo, porque nos conocimos de una manera independiente al trabajo. Eso es como cuando tú tienes un hermano con el que tú haces un proyecto. Entonces, ya, al tú saber que hay un problema serio, que tú no le des vuelta atrás, eso te duele. Tú sabes, ya yo puse de mi parte, ya yo le he hablado a él. Él te ha escrito, te ha respondido los mensajes. No, yo estoy bloqueada, pero estoy tranquila, porque ya yo hice lo que me tocaba. Claro. Si Wilson en este momento está viendo esta entrevista, que no dudo que haya visto también otras entrevistas, te dice, Aris Lady, te necesito en directo al show, ¿tú regresarías con Wilson Sued? Lo podemos hablar, pero es muy probable que sí. Si él me habla, que va a ser la parte importante. ¿Pero por qué quedó eso así? Porque fue tan radical. ¿Qué fue lo que pasó? Porque él sintió traición. Él sintió traición porque yo tomé una decisión, pero no sintió que yo sentí traición. ¿Cuál decisión? Él tomó una decisión, nos tenía bailando en el aire. Para más decirte, yo trabajando en directo al show de octubre a diciembre, salí como en dos ocasiones en el programa, aún pagándome mi sueldo, porque no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero. Y yo salgo como en dos ocasiones. Ahí en diciembre tenemos un roce, tenemos un roce que él lo sabe. Y ya en enero, pues, yo acepto una propuesta que a él no le gustó porque vino de parte de un amigo de él. ¿De quién? Para trabajar en un proyecto típico que está los sábados. Babyswing típico. A él no le gustó porque él entendía que ese amigo se estaba llevando sus dos figuras, que éramos yo y Rosa Marte en ese momento. La rubia del toque. ¿Y no iba ahí, Aris, que tú realmente le pindieras una opinión o decirle a mí? Claro, que yo te digo, ya sí, yo te entiendo. Pero si hubiésemos estado bien y él me valora a mí, yo valoro su opinión. Pero si ya yo no tenía ningún tipo de consideración de su parte y vengo molesta, ya yo no estoy buscando su uso. ¿Tú lo hiciste más? ¿Pudiera decirse por venganza de lo que estaba pasando? Venganza, no. ¿O rabia? ¿Fue una decisión bajo rabia? Venganza, no. Pero como él no me consideró, yo no lo consideré. Entonces, ahí ya, tú sabes, fue donde él sintió la... Yo lo puedo entender. Lo que no puedo es compartir lo que él dice decir cuando fue una acción y una reacción. No piensa, Aris, en un momento hacer su producción musical luego de ese swing que tiene, que canta. Pero después de 250, hace 10 años, yo monto ese disco. Bueno, no importa, pero te voy a decir algo. En ese momento ella no tenía ni la estabilidad, ni la fama que tenía hoy día. Ni la imagen, exacto. Ya ella tiene una imagen que está bien conocida, un rostro fresco para el público y de repente pegar uno o dos temas se le haga más fácil. Habría que ver, y déjame decirte que no es por dármela y sí es por dármela. Pero yo soy una cantantaza. ¿Me entiendes? Yo trabajé un buen tiempo cantando. O sea, ese era mi oficio, cantar. Que a veces las comunicadoras se quieren enganchar y dicen que cantan, pero no es que cantan. Entonces, yo sí soy cantante. ¿Quién se quiere enganchar? Ya va. ¿Quién se quiere enganchar? No. Pero yo pensaba que esto era más limpio. No. Ay, no. No, hay una mía, 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 mía. Hay varias. No, pero hay muchas mujeres del medio. No, no, no. Que yo conozca, que yo conozca, perdón. Que yo conozca. Que canten y todo. Que yo conozca. Mujeres que cantan así que puedas recordarme. Por ejemplo, está Johnny Estrella, que la vimos. Johnny canta. Que la vimos en Los Soberanos. Johnny intenta cantar, pero se le da. Yo voy a decir lo que yo veo. Tú puedes. Claro, pero es que Johnny, mira qué es lo que pasa. O sea, yo puedo entender cuál es mi fuerte y cuál no es mi tan fuerte. Por ejemplo, yo canto, bailo y me despatillo. Pero despatillándome y bailando no es mi fuerte. Ese es el fuerte de Johnny. Aparte de que Johnny es una excelente comunicadora, que para mí sí es un refriente. Pero lo demostré en Soberano. El fuerte de Johnny no es, me la llevo cantando. Por ejemplo, tenemos. ¿A quién tú te llevas cantando? A Johnny me la llevo cantando. Pero con amor, Johnny, con amor. Tengo ahí también, por ejemplo, que yo conozca. Estoy hablando de mujeres que yo he visto y he escuchado cantando. Ajá. Diana Filpo. Ey, Diana. Diana Filpo, que canta bien. Diana canta bien también, pero soy más cantante que ella. No, pero yo no estoy hablando de ti nada más que tú. Yo estoy hablando de mujeres completas. Yo estoy hablando de mujeres completas que ya cantan y comunican. Que lo hacen todo, como Johnny en su caso, lo hace todo. Por ejemplo, también otra que canta. Karen Yapor. Por Dios, Albert. Ah, pero yo la he visto cantando, ¿eh? No, Albert, pero por Dios, no me meta ya por ahí. No canta. Sería una falta de respeto para Johnny y para Diana que tú metas allá por ahí. Porque yo no sé de eso. Si yo te escucho cantando un chingo, yo digo que tú cantas. Ah, no, déjate de eso, Albert. Pero bueno, acá, Karen Lady dijo, la que es tan enganchada. ¿Quién tú entiende que tú dices que se la están dando de título de cantante y que tú sabes muy bien? Dices, señores, eso no es canto. No, tú sabes que dicen que son, no, amores. Cantante, cantante, no todas. Rob Mariel sí, esa sí. Rob Mariel canta. Rob Mariel canta y comunica. Y lo está haciendo muy bien a nivel internacional. Muy bien. Ahí está. De uno al cero. Pero bueno, yo estoy que me paro y le pongo el micrófono al maestro. Entonces, mira, ¿qué es lo que te digo? La gente no conoce esa faceta, pero yo te bailo, te canto merengue, bachata, balada. O sea, que yo le entro a todo. ¿Y cuál fue el momento en que tú dijiste, bueno, esto es lo que me da, me sustenta en mi día a mi día y decidiste como dejar el canto porque te vivimos justamente, yo te conocí con Jochi cuando estabas en la banda y luego te vemos como ya completamente en la comunicación. ¿Qué pasó por esa decisión? Yo nunca encontré como ese padrino, ¿verdad? Que dijera, vamos a apoyarte en tu carrera. Y tú sabes que tú llevar una carrera como esa cuesta mucho. Y para tú colocarte también cuesta. Se fue dando. ¿Tú sabes qué pasa? Yo he sido muy conformista con donde Dios me ha puesto. Yo he sido de poco josear. Por ejemplo, Nelson Javier me da la oportunidad y yo lo que voy es a cantar en la banda. Pero si usted recuerda esa parte de mi vida. Te amo, cocodrilo. Yo lo amo también, eso es mi papá, papá Coco. Yo interactuaba con sus invitados. Claro, yo recuerdo. La gente veía que yo podía hacer las dos cosas. Yo fui una vez a Buena Noche y tú me hiciste un par de preguntas, de hecho, y me llevaron y hicimos una dinámica. Exactamente. Entonces ya, como ven que lo hago chulo, me invitan con Jochi y me hacen el casting y también me quedo en la banda. Pero entonces, Wilson Sued, que sí me conocía, hablando y opinando, es quien me da la oportunidad de yo entonces ser panelista. Entonces ahí se va cruzando. Voy dejando un poquito de lado el canto. No es que no lo haga, pero no a nivel profesional como lo hice en un momento. Claro, totalmente. Señores, tenemos que darle la gracia a Aris. Aris, por favor, dile al público. ¿Dónde te pueden dar seguimiento, por favor? Los dueños del circo, ¿cuál es el horario? Y si tienes otra plataforma. Sí, yo estoy ahí, Aris Lady Jiménez TV en Instagram. Ustedes van a poder consumir. Yo soy una gente sana. Van a ver cositas bonitas en Instagram. Estoy con los dueños del circo, dando mi humilde opinión. Esa humilde opinión me preocupa. Trabajando y estoy los sábados en Baby Swing Tipo. Pero una pregunta, ¿te reconciliaste con Fogón? Pero que eso ya es Chime, ya es Chime. No, estoy preguntando porque, señores. No, Fogón me debe una disculpa pública. Cuando ella se disculpe de mí de manera pública, entonces yo le doy. Yo te voy a dar un consejo. Espérate, yo te voy a dar. Pero maestro. Pero deja el ensayo. Yo te voy a dar un consejo que tú no me has pedido. Yo te voy a dar. No vengas tú también con humilde opinión. Yo te voy a aconsejar que retomes el tema del canto. Porque. Lo hago mal. Lo hago mal. No, voy yo por donde voy. Pero tú acabas de decir que tú reconoces cuál es tu fuerte. No, 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 no. Yo reconozco. Ari está muy bien en sus comentarios. Lo que yo quiero es que tú aproveches las plataformas donde estás. Porque si yo te contrato, yo digo déjame contratar a Ari que está en tal canal, que está en tal programa, en tal plataforma. La estoy contratando como artista y me van a dar una promo ahí también. Entonces, está picando ahí, pero también está picando allá. Lo que no quiero es que desaproveches el momento y deje ir ni un peso. Porque no estamos para. Ah, claro. No estamos para dejar ni un peso. O sea, que haga la dupla también. Claro, la dupla. No es que te vete a cantar y deje eso. Ok. Porque tú lo haces muy bien. Es que haga las dos cosas. Por ejemplo, Masa hace las dos cosas. Sí. Oye, la comparación. No, no, mi amor, pero espérate. Al menos me haga algo. No, pero. Mira, Al menos. Eso no. Mira. Pero, perdón, pero yo te estoy dando un ejemplo. Pero te entiendo. De uno que está en el medio. Está creativo. No, 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 pero que Masa. Pero yo entiendo. Pero por ejemplo. Tú entiendes lo que te digo. Mira, por ejemplo, la nuestra Tuesca. Tuesca. Tuesca, sí. Tuesca canta bellísimo. Y tuve con nosotros en aquel momento. Tuve en televisión con nosotros. Pero hoy en día te creo un poquito más. Yo entiendo a Albert. Tengo que sacarle un chismas de provecho a las dos cosas. Mi amor, y llévate de Albert, que ese es el rey del picoteo. Sí, vamos allá. Ari Lady, gracias por acompañarnos. Ay, tú no la has visto decorando. No cumpleaños que hace. Ah, bien. Ya tú sabes. Ya también que te déjate a un lado. No, ahí es que te le da el dinero. Ah, claro. Ahí sí. No, mi amor, esa es la empresa de la familia. Ya lo sabes. Ari Lady, gracias. Gracias. Te pedimos cantando, Albert. Por favor. Vamos a ver cantando. Y basta ya. Ah, pero linda. Oye. Con el coro. Familia, no se despegue. Seguimos con más del que más se ve. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura. Salséalo, salséalo. Mi corazón. Salséalo. Lo que te doy. Con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré. Dame mi luz. La dignidad de no caer más en tu fuego. Haré de todo mi interior nuevo sendero. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Eso. Gracias, Ari Lady. No se muevan, que todavía falta mucho más. Es más Roberto. Sabroso. Más Roberto, mucho más.